Bueno, yo tuve el honor de presentarlos en el concierto digital de nuestros 20 años y hoy nuevamente los tenemos aquí, tenemos esa fortuna de tenerlos en el espacio de amantes de Círculo Polar y esta es la banda de rock alternativo Apolo 7, los embajadores de la primera maravilla de Colombia que es la Catedral de Sal de Zipaquirantes, muchachos, bienvenidas, nos encanta tenerlos aquí en el programa felicitaciones, estoy, que me hablo ya sobre todo del video, que me encantó, pero bueno, primero saludarlos Bueno, ¿cómo estamos? No sé si nos escuchan bien, si nos están escuchando bien Perfecto, perfecto Súper, súper chévere, no, la verdad, muy, muy contentos, muy emocionados, siempre es para nosotros un placer de verdad, muy especial poder compartir con nuestra casa, porque la verdad que la UDA ha sido nuestra casa nos han tratado súper, súper bien y sobre todo han creído nosotros desde el primer momento que nos acercamos a la UDA así que creo que más allá de estar contentos por venir a contarles acerca de nuestro lanzamiento además que siempre les traemos súper buenas noticias, están bien contentos por poder compartir un rato con ustedes, bien chévere No, nos estamos emocionados y de verdad que gracias por ser parte de esa celebración el año pasado que como siempre la rompieron y bueno, para los oyentes que de pronto no han tenido la fortuna de familiarizarse antes con ustedes les voy a hacer un pequeño recuento y ya hablamos de eso nuevo que viene por ahí entonces bueno, ellos son una banda de rock alternativo, ellos lo llaman rock con bravura ahorita nos dirán por qué eso y bueno, tienen sus inicios desde 2006 perdón y está conformado por unos primos míos no mentiras ellos son Vaquero también sí, sí, esa es la rosca por los hermanos Vaquero por Stephen Vaquero que está en la voz y la guitarra Javier Vaquero que está en la batería y con Daniel la prima hola, mucho gusto y Daniel que está en el bajo y en los cores entonces hoy están aquí en el espacio acompañándonos haciendo una agradable tarde y bueno, no, no por contarles, ellos han estado en festivales del rock claramente, pues, Rock al Parque, el Día del Rock embajadores de la Primera Maravilla de Bogotá de Colombia, perdón de Zipaquirá porque pues, tengo yendo que fueron la primera banda en tocar allí ustedes ya nos hablaron también un poquito de eso y bueno, muchachos, no bienvenidas y quiero preguntarles por eso Rock con bravura ¿de dónde sacaron ese término? Bueno, Rock con bravura nosotros le decimos así a nuestro género porque combinamos digamos como todos esos instrumentos latinos y sonidos de la música latina mezclamos la salsa el son cubano con todo el poder del rock que siempre nos ha gustado entonces, queríamos siempre hacer como una combinación algo que se sintiera muy único muy Apolo 7 y eso es lo que nosotros llamamos Rock con bravura No, muy delicioso Andrés, no sé si quieres preguntarles algo más sobre ellos antes de que empecemos a hablar es que yo sé que me habló del video me encantó Sí, yo sé que voy a preguntar algo que a mí me agradó mucho me sorprendió gratamente los viernes nosotros siempre ponemos los estrenos del día y por supuesto estaba Apolo 7 Apolo 7 pero me sorprendió gratamente la cantidad de reproducciones que que tenían ¿a qué se debe esto Apolo? sé que los adoramos que son muy buenos pero no siempre un gran video tiene tan buena recepción ¿se sorprendieron un poquito? ¿o cuál es la técnica para que oigan hayan pegado tan duro en este primer fin de semana? por si no lo han visto vayan a YouTube Apolo 7 ahí está eres esa historia y van a quedar sorprendidos con la cantidad de reproducciones que tuvieron cuéntenos un poquito ¿se sorprendieron o no? Sí, no la verdad fue una sorpresa muy grata para nosotros a pesar de que nos gusta trabajar mucho en nuestros lanzamientos creo que somos la banda de rock más ñoña del planeta nos gusta hacer nuestra campaña de expectativa campaña de lanzamiento campaña de sostenimiento nos aliamos con las plataformas con las personas que nos pueden apoyar y pues hicimos todo lo posible para que para que fuera un éxito en ese video por ejemplo trabajamos con amigos que conocemos de la infancia realizadores audiovisuales que decidieron apoyarnos que creen en el proyecto y pues hicimos un video con mucho cariño con mucho amor estábamos un poquito nerviosos porque nunca habíamos hecho una canción de amor somos más como de desamor de despecho quizá tenemos temas sociales y ese cuento pero nunca habíamos hecho una historia de amor bonito un amor un amor para para dedicar entonces dijimos bueno vamos a ver qué opina la gente y sí nos sorprendió la respuesta fue muy buena gustó bastante en cuanto al mensaje en cuanto a la música a la letra y pues en medio de estos tiempos en medio de tanto caos que sabemos que lo único que nos puede salvar es el amor le entregamos a la gente un cortometraje de tres minutos y medio en el que se demuestra que no importa los obstáculos que nos ponga la vida el amor siempre es el que nos va a salvar y el amor siempre es el que nos va a motivar entonces dimos con un buen video un buen mensaje una buena canción y sí las reproducciones orgánicas fueron muy buenas están siendo muy buenas se está moviendo bastante la gente lo está compartiendo entonces es un video para que dedique mejor dicho el que quiera levantar dedique ese video y va a la fija lo mismo pensé cuando lo vi muchachos ¿por qué se enamoraron tanto en escribir sobre el amor? ¿qué pasó ahí? bueno no sé yo creo que solo sufrimos de desamor purastuzas en esta banda pues yo creo que depende también cosas que tú estés viviendo o también depende del contexto social en el que tú estás para querer decir algo ¿no? nosotros por ejemplo tenemos canciones que son muy contestatarias y sin lugar a dudas estábamos en un en un momento social en el que en el que nuestro entorno nos hacía querer hablar de eso y cuando lo hicimos lo hicimos de manera honesta y sincera y creo que creo que ese es el por qué las cosas a veces funcionan y a veces no y creo que conecto un poco con la pregunta de Andrés y es que cuando uno hace las cosas de corazón cuando uno las hace de manera muy honesta y muy sincera como que así mismo la gente recibe eso que uno está haciendo y lo entiende como el arte en su expresión más íntima y más pura y pues finalmente estamos hablando de arte y creo que creo que el arte así es que funciona entonces lo que te digo habíamos hablado de varias cosas antes que pensábamos en ese momento que nos representan y en este momento lo que dice Juli no sé como que tanto hablar de desamor y casualmente este la van de los enamorados no sé entonces dijimos bueno por qué no hacer una canción de amor y una canción en la que sobre todo la gente entienda que el amor porque ya estaban acostumbrados de alguna manera a escucharnos hablar del despecho queríamos que la gente volviera a creer en el amor y mira que en los comentarios en el video se ha visto que la gente entendió eso porque hay mucha gente que dice oiga que chévere me dan ganas de volver a enamorarme me dan ganas de creer en el amor y me doy cuenta de que el amor realmente existe y puede funcionar entonces nosotros lo sentimos en su momento lo convertimos en música que es lo que sabemos hacer y sin lugar a dudas haber hecho esa expresión como tan tan pura y sincera hacia nosotros mismos y proyectarla hacia la gente pues está teniendo una repercusión bastante positiva ¿El Rock puede hablar de cualquier tema? Sí, claramente y siempre lo hemos hecho porque nosotros tratamos de no repetir también mucho mucho tema tenemos canciones que hablan en contra del maltrato animal tenemos canciones que hablan del desamor tenemos canciones que hablan de la raza latina tenemos canciones que hablan de sentirnos orgullosos de ser colombianos ahorita estamos haciendo una que bueno ya les contaremos que la grabamos también con Marty Friedman pero todavía no la hemos lanzado que habla acerca de los miedos y en este momento quisimos hacer una canción de amor curiosamente acá estábamos también todos como con la situación de enamorados nadie nadie está entusado curiosamente ¿sí o no? por ahora y salió fácil bueno es importante escribir sobre el amor pero ahí en esa canción notamos esa fuerza latina también esos ritmos un poco más parranderos y sí me gustaría preguntarles cómo saber que un ritmo así bien parrandero una salsa o bueno o sí digamos que un ritmo bien parrandero le pega a un a un rockcito ¿cómo hacerlo? ¿cómo es esa producción? bueno está en la parte de la producción él está ahí como de punta de lanza en la parte de producción sin embargo pues acá todos botamos ideas pero ha sido un proceso ¿no? como que no ha sido de la noche a la mañana y hemos podido llegar a ese equilibrio en el que ya podemos mezclar esas raíces propias de nosotros esa música con la que crecimos somos muy fanáticos de Nietzsche acá nos nos vestimos rockeras nuestra apariencia es rockera pero acá escuchamos de todo nos encanta el merengue la salsa el son cubano el vallenato toda la música nos encanta y tratamos de coger cosas que nos aporta la música y pues implementarlo al género que hacemos hay algunas anécdotas de eso ¿no? por ejemplo en Mejor Muérete que usted sacó como unos acordes o se basó en una ranchera no sé si quiera contarles sí pues es que de hecho eso es algo que hemos entendido también en el camino y es que uno tiene que ser siempre a oídos muy abiertos ¿no? hay veces que uno cree que porque hace cierta música o se considera entre comillas rockero de alguna manera beta indiscriminadamente otros géneros porque sí y la verdad es que nosotros como músicos entendimos que otros tipos de música tienen muchísima riqueza y dijimos bueno ¿por qué esa riqueza no implementarla? el ejemplo que va ahorita mi hermano de Mejor Muérete es una balada que tenemos que sale inspirada en una ranchera musicalmente hablando también no sé hemos tenido cosas curiosas como que hemos escuchado canciones de Ana Gabriel y hay progresiones armónicas en esas canciones que nos inspiraron a hacer nuestra música hay una canción de Cristian Castro por ejemplo que nos inspiró a hacer una de nuestras canciones que se llama Legado entonces creo que sí resumiendo un poco es que toda la música tiene algo bonito toda la música tiene algo que la hace interesante y sobre todo toda la música se puede combinar de alguna manera y cuando tú encuentras ese punto de equilibrio es cuando llegas con un producto que de alguna manera llama la atención porque si uno entiende la música como industria también entiende que uno no es solo músico sino también tiene que ser un producto es cuando tú tienes un producto que es una mezcla muy auténtica muy original de alguna manera puede terminar un poco en lo que dice Andrés y es en la viralización de alguna manera en que la gente se interese y que de alguna manera llame la atención por lo mismo que es algo muy único entonces pues estamos trabajando en eso creemos que ya llegamos a ese sonido que nos identifica total igual uno como músico nunca deja de descubrirse nunca deja de descubrir su música pero entendimos que toda la música tiene algo bonito lo podemos mezclar y a la gente le gusta eso le gustan las cosas nuevas y llamativas pero hay muchos riesgos digamos como oyente me parece que son más bellas las canciones de desamor le llegan a uno uno las grita y yo me imagino que hay un esfuerzo más grande en hacer una atención de amor y que suene bien para eso se vinieron ustedes tres y les salió muy bien pero quisiera hablar un poquito de ese riesgo no dijeron oiga como que el desamor pega mucho mejor y lo otro que no sé cómo hacer la pregunta para los oyentes recuerden que estamos en transmisión en Facebook también en Twitter y cuando ustedes ven el video hay un gesto que siempre hace que se ha poblado la cara así que querían hacer eso del ascensor como la cara poblado lo mismo es que no quiero contar no quiero destripar el video pero ella también lo hace y es muy chévere que quiere decir ese gesto y un poquito entonces la pregunta el gesto que no sé cómo hacerlo y si no sintieron un poquito de riesgo de hacer una canción de amor cuando las de desamor suenan todavía más potentes y quiero decirles les salió muy chévere si muchas gracias bueno eres esa historia cuando propusimos el tema de amor obviamente sobre todo en la parte de la letra sufrimos un poquito ¿por qué? porque cuando usted dice algo de amor empieza no venga no sea tan cursi y uno empieza será que sí queda ese pedazo entonces hay algo que hacemos últimamente cuando metemos una frase que realmente dudamos un poco y es que estamos digamos como votando la letra porque nosotros primeros siempre se hace la parte musical y luego nosotros hacemos la letra de la canción entonces ahora lo que hacemos es como venga si encante la full vas a ver si sí queda o no queda ese pedazo entonces ya cuando la canta y cambia la vaina uno dice como oiga sí ya no suena como tan cursi ya no suena como a que no lo puedo hacer porque realmente hacer una canción de amor no es fácil y en cuanto a lo del video el tema del tic y todo queríamos como resaltar un personaje que tenía un problema o digamos como de ansiedad y siempre trataba de ir a buscar a una chica que ya sabía exactamente la hora en donde la encontraba siempre sabía donde estaba pero siempre le pasaba algo que no dejaba que él se acercara hacia ella entonces al final como que digamos desarrolla como todo el plan y ya logra hablarle sin saber que ella también estaba esperando que él le hablara entonces era como contar ese amor bonito que es ese amor que llegó para estar en su vida ese amor que a usted lo llena y que como es que dicen que una persona nació para estar siempre en su vida de pronto se quería mostrar que para un raro siempre va a haber otro raro entonces si usted siente que nadie lo ama si usted siente que nunca ha encontrado el amor siempre siempre va a haber alguien en alguna parte del planeta que está hecha especialmente para usted otro dato curioso y es que por ejemplo él se tropieza con un niño y por eso no puede irle a hablar a la chica y no es un niño como que estaba en la calle sino que ese niño es el de pequeño son esos miedos que no lo dejan llegar o esos miedos que no le dan como el valor para que él pueda ir a hablarle a ella es un video bien interesante que tiene mucho simbolismo entonces también lo hicimos para que la gente lo viera una y otra vez entonces es bien vacancito un amor sufrido también porque pasó muchas muchas penurias para llegar ahí ¿no? Exactamente es que los oyentes tienen que ir a ver definitivamente lo que les íbamos a caer no se queda corto con lo que con lo que pasa allí en esa historia bueno digamos que ustedes en la canción utilizan dos frases que dicen que también se inspiraron para hacer el video una es el sueño en el que estamos juntos y la otra eres esa historia que quiero contar quisiera saber de dónde vienen esas frases cuál es el origen bueno lo primero la primera frase el sueño en el que estamos juntos creo que todos en algún momento hemos sentido cuando estamos con alguien que uno está de alguna manera en un sueño que se pierde la noción del tiempo que todo es bonito no hay problemas solo tienes mente para esa otra persona solo estás enfocado enfocada en esa persona entonces es una manera muy directa de decir que muchas veces el amor es como un sueño y el amor te puede poner a soñar a un despierto puedes ir por la calle y de pronto no sé conoces a una persona que te llama muchísimo la atención y de alguna manera empiezas a vivir como en un sueño y sientes que esa persona hace parte de un sueño es esa parte muy 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 bonita del amor cuando dice eres esa historia que quiero contar es también eso que te hace sentir una persona que tú quieres mostrarle al mundo es esa historia que tú a veces ves en las películas y que tú dices eso es demasiado demasiado ficticio porque eso no pasa nunca en la vida real y de alguna manera te puede pasar y de alguna manera puedes tener un amor como el de esas películas gringas que es todo absurdo y que no tiene sentido pero también puede pasar y esa es una historia que te la cuenta en una película y que tú quisieras poder contar esa historia y de alguna manera la vida te pone en las personas las condiciones y los momentos para que esa historia que tú te has imaginado durante mucho tiempo esa historia que a veces puede que la hayas soñado y que ni siquiera la hayas vivido la puedas vivir y la puedas contar yo creo que de eso trata básicamente y creo que el mensaje también es muy claro es creer en el amor todos acá nos han roto el corazón y de alguna manera volvimos a creer en el amor entonces creo que creo que también ese es el mensaje sí el amor a veces es sufrido a veces es complicado a veces no pasa tan fácil como uno quisiera pero es un sueño que de alguna manera todos en algún momento van a poder cumplir cuéntenos un poquito de la realización del video dónde lo grabaron y si hay anécdotas por ahí porque siempre pasa algo sí bueno el video lo grabamos completamente acá en Zipaquirá realmente queríamos digamos como usar las locaciones de Zipaquirá la tierrita donde nacemos la tierrita que siempre nos ha dado todo y también por digamos por facilidad porque nosotros siempre hemos sido una banda de buscarle solución a los problemas no de empezar a llenarnos de problemas cada vez que tenemos un reto sino bueno necesitamos una locación por ejemplo para grabar la parte del plan y todo entonces si uno se pusiera a irse por el lado de digamos como de la exigencia uno diría no yo tendría que conseguir un espacio súper oscuro de esta manera así y realmente lo que hicimos nosotros fue usar espacios que nosotros mismos teníamos pero adecuarlos a que se vieran como necesitábamos que se vieran entonces digamos para esas tomas hicimos en la casa del director del video Alex Nieto hicimos como toda la adecuación del espacio imprimimos como los posters las cosas que queríamos digamos como reflejar en el video y bueno para contarles también las luces todas esas cosas nosotros mismos las hemos hecho nosotros mismos somos los encargados de hacer eso las otras locaciones quedan cuando pasa digamos la esquina que él siempre busca a la chica eso es en unos conjuntos acá cerca en Zipaquira aquí abajito aquí abajito sí y la parte de la entrada al video la que muestra como el sueño de él eso se llama la vereda del tunal también acá en Zipaquira pero digamos que quisimos hacer también mucho en el video si ustedes se dan cuenta en el video no se ve un solo tapabocas eso no significa que no hayamos tenido digamos como bioseguridad porque nosotros con todo el plan de rodaje tuvimos como la seguridad que necesitábamos tener por el tema del virus pero no queríamos reflejarlo en nuestro video porque eso ya también se empieza a volver canzón para la gente queríamos a la gente liberarla también de ese espacio de pensar que ahora la vida es solo tapabocas y que la vida es solo lo que nos están diciendo todo el tiempo en noticias entonces fuimos muy cuidadosos y da como eso eso en el video de sentir que se grabó en otra época iba para allá bueno digamos no solamente en la época de no estar con coronavirus con COVID-19 sino que también siento como los colores la forma que colorizaron el video y demás me gustó también mucho es muy estético quiero preguntar por esa producción no si no esa bueno digamos esa edición que hicieron que creo que está a cargo de Javier de pronto que nos cuelga si no la parte de postproducción nos encargamos con mi hermano algo que tiene Apolo 7 es que hemos entendido la manera en que le vendemos el material a la gente entonces al momento de hacer el video buscamos el equipo de trabajo y nosotros nos encargamos de realizar todo entonces buscamos a un amigo que es de él es actor es director también hace teatro entonces nos ayudó con la parte de dirección Fonsi que es un gran amigo de nosotros Julián Berroteran se encargaron de la parte de cámara de dron Lola Char que es la actriz que aparece Miguel que es un chico de Miguel tiene que 8 años él sale actuando actúa súper súper bien y todo lo tratamos o sea todo lo hemos hecho así cuando llega la parte de postproducción pues es un producto que ya teníamos en la cabeza que nosotros mismos hicimos el guión que nosotros mismos nos sentamos planeamos la historia pues ya en la cabeza más o menos sabemos cómo va a quedar nos encargamos de hacer la parte de edición la parte de postproducción la parte de colorizaciones tienes un mago para colorizar tiene un ojo muy crítico en ese sentido entonces siempre tratamos de que esas producciones de Apolo se vean así sea un cortometraje una película de 3 minutos 3 minutos y medio pero que la gente se sienta como en otro plano entonces todos los videos los hacemos nosotros los comerciales de la campaña de expectativa son buenísimos invito a la gente a que vaya a nuestro Instagram que es Apolo7TV o en TikTok también estamos y hay varios comerciales varios Reels como de 30 segundos donde tenemos unos comerciales de campaña de expectativa de lanzamiento muy al estilo de nosotros con el humor que maneja Apolo7 son súper súper buenos así que los invito también a que lo vean bueno la canción eres esa historia de un nuevo Apolo7 creo que jueves en la noche ya el viernes enseñamos la nueva canción y después de este fin de semana nosotros la estamos disfrutando aquí en la alternativa de la radio quiero oírme el año anterior cada viernes buscábamos canciones que tenían que ver con el sonido independiente y hacíamos una selección de cuatro canciones pero me me volví loco algo que no pude entender fue verlos a ustedes con Marty Friedman y ustedes nos dicen va a venir algo con Marty Friedman suena como ah Marty Friedman ah listo sigamos chulemos no no momento que es esta locura uno lo que hicieron y lo otro que va a venir Marty Friedman debe ser uno de los mejores guitarristas del planeta del planeta ustedes hicieron un regalo muy especial grabaron una canción que para el coronavirus fue muy especial porque nos llevó casi que a otro continente nos llevó a Europa con artistas de América y yo creo que Marty Friedman debe estar en Oriente me parece que está radicando en Japón pero yo creo que ustedes nos digan un poquito de eso Marty Friedman es el que está en el line up más maravilloso que pueda tener la agrupación Megadeth y ni hablar de sus proyectos como sonistas cómo fue llegar a convencerlo a cantar una canción de Mosa Edades y ahora una colaboración que toca un instrumento muy colombiano yo sí quisiera saber qué pasó con Marty Friedman cómo es esa relación tan bella que ustedes tienen porque cuando escuché la canción yo no lo podía creer y hay video y él hablando es una absoluta locura y los quiero felicitar por eso que creo que es absolutamente grandioso muchas gracias pues todo el tema con Marty Friedman creo que ha sido una gran bendición para nosotros sin lugar a dudas creo que es el logro más grande que hemos conseguido nosotros como artistas como banda como músicos por supuesto Marty Friedman ha sido una gran influencia para nosotros en nuestra carrera y todo con el cedio de manera muy chévere me gustaría retomar un poquito ahorita que ustedes decían que nuestra música tiene ciertos sonidos parranderos y eso fue lo que le gustó a Marty es muy curioso porque porque con Marty todo fue una historia que se dio de manera muy natural nuestro bajista en su momento buscó a Marty cuando él vino como parte de su gira mundial fue y lo buscó al hotel y le entregó un disco de Apolo 7 él nos dijo oiga muchachos le entregó un disco a Marty Friedman a nosotros buenísimo no lo va a escuchar seguramente pero pues chévere gracias por hacer la labor y a los dos días Marty postea en Twitter una foto de nuestro disco y dice alguien me entregó este disco en Bogotá y me voló la cabeza entonces ahí le escribimos y le dijimos como Marty que chévere somos nosotros no lo podemos creer empezamos una amistad súper bonita con él por supuesto queríamos tener una retroalimentación de que era lo que él le había gustado nos dijo me gusta muchísimo esos sonidos latinos que ustedes tienen en su música eso los hace diferentes tienen que seguirlo explotando así que bueno en medio de tanta conversación con él en un momento él dijo sería muy chévere hacer algo juntos algún día es cuando Marty dijo eso hicimos como colombiano cuando uno está atendiendo un almacén de tenis y alguien se mide uno si ya se los midió ya los compra entonces así fue con Marty y medio dijo que hacer música con nosotros le propusimos un montón de ideas empezamos a trabajar en una canción que aún no ha salido eso fue hace más o menos dos años y medio después para la pandemia Marty nos buscó nos buscó por Twitter y nos envió la canción de Mocedades hay gente que ¿los buscó? sí sí Marty nos buscó a nosotros y nos dijo oiga muchachos hay esta canción que me encanta no tengo ni idea de qué dice porque está en español y no la entiendo pero me encantaría hacer este cover con ustedes entonces nos envió la canción de Mocedades nos dijo quiero que sea el estilo de Apolo 7 lo hicimos a nuestro estilo hicimos lo que realmente salió de nuestros corazones y a Marty le encantó en un podcast que hicimos hace un tiempo con él estamos hablando en simultáneo y Marty dijo cuando ellos me enviaron esa maqueta de ese cover pues prácticamente ya la canción estaba hecha entonces también esa confianza que él tuvo en nosotros supimos como retribuir la con material de muy buena calidad Marty afortunadamente cree muchísimo en nosotros después de eso salió otra colaboración con Marty es una canción de nosotros de nuestra autoría que se llama Metal e Bravura tenía versión rock tiene versión salsa y tiene la versión con Marty Friedman que es una versión como salsa rock es una mezcla bien curiosa pusimos a Marty a tocar salsa pero con él siempre había una relación muy bonita y sobre todo más allá de lo que nos pase a nosotros en esa situación como Apolo 7 o sea más allá de nosotros decir que hicimos una canción con Marty Friedman pasan dos cosas la primera creo yo se demuestra que el rock nacional vale y que el rock nacional puede estar a la altura de las leyendas del rock internacional y lo segundo más allá de ser músicos o si usted es músico o cualquier disciplina que usted practique lo que sea de lo que usted se dedique tiene que soñar en grande porque si usted sueña en grande consigue cosas grandes y le pasan cosas bonitas ahora para cerrar de pronto un poquito la pregunta me gustaría contar una electrota muy chévere y que confirme esa enseñanza y es que cuando yo era pequeño ni siquiera tenía guitarra eléctrica pero me encantaban las guitarras yo vivía enamorado de unas revistas que vendían por ahí por la séptima de guitarras y un día le dije mamá mami quiero una revista de esas pues yo tenía como 11 años y me regaló una revista y esa revista que me regaló que fue la primera que tuve la portada era Marty Friedman y yo jamás en la vida me imaginé hacer música con Marty Friedman nunca pensé que eso fuera a pasar yo lo veía muy distante pero creo que el trabajo que hemos hecho lo hemos sustentado y gracias a eso hemos podido abrir grandes puertas no solo en festivales sino también en personas que admiramos tanto como Marty y creo que hacer música con él definitivamente nos confirma nosotros mismos que estamos escogiendo el camino no solo que nos hace felices sino tal vez el camino para el que estamos destinados y lo pusimos a tocar tiple y a decir parcero ¿no? sí claramente le mandamos le mandamos un tiple hasta Japón salió más caro el envío que el bendito tiple ustedes fueron los que le mandaron el tiple le mandamos el tiple como en agradecimiento cuando él llega y nos tiene que enviar las tomas porque el video también lo editamos acá nosotros nos envía las tomas y sale como con una camisa como guayabera y como un sombrero un sombrero muy latino y sale con el tiple no yo casi me pongo a llorar porque es tan bonito claro como se habrá aguantado a Dave Mustaine ¿no? a mí me encanta Megadeth pero es insoportable y eso yo no tengo que una gran estrella de Cacopony en fin ay que maravilla ver a Marty Friedman tengo una duda muy tonta que ya la dijeron ¿me recuerdan el nombre de la canción? es que no sé si la entendí bien ¿Métale Bravura? sí Métale Bravura y aparece como Apolo 7 y Marty Friedman Métale Bravura nah que locura que locura bueno ustedes lo dijeron los sueños se cumplen y ahí está y bueno algo tienen que estar haciendo bien como para que les pase ese tipo de cosas y a eso voy digamos ustedes en el comunicado mencionan algo y es la madurez del rock ¿a qué se refieren cuando hablan de esa madurez? madurez del rock bueno yo siento y hablo como lo que pienso personalmente pero creo que están de acuerdo mis hermanos de banda y es madurez del rock rock es literalmente ya saber y pensar de que uno ya está literalmente construyendo sus sueños solo ¿no? porque ¿qué nos pasa a nosotros? a nosotros nos pasa mucho que siempre que queremos hacer algo no miramos como cuánto cuesta ni como ver como trabas en las cosas sino que miramos es como lo vamos a hacer entonces digamos la música por eso la producimos nosotros porque creo que también incurrir en esos costos de producción y más encima también en el tiempo de meter horas allá en los estudios las grabaciones de los videos también por eso las hacemos nosotros las campañas las hacemos nosotros y digamos que madurez del rock es madurez también en el sentido de que hay mucha mucha banda que se queja mucho de que no hay oportunidades de que no hay manera de mostrar el talento que se tiene en el rock que mejor dicho estamos invadidos por el reggaetón que estamos invadidos por otros géneros pero realmente uno se da cuenta que uno si puede sacar los espacios para estar en la cabeza de las personas y en los oídos de la gente creo que todo el mundo puede acceder ahorita a plataformas digitales todo el mundo puede acceder a redes sociales entonces uno ya cuenta con sus propios medios para empezar a difundir su música y tocar puertas tocar puertas no es que digan que no nosotros tocamos la puerta de Marte y Fredman y él dijo que sí y así hemos tocado también las puertas por ejemplo como ustedes la UD que nos conocen desde nuestros inicios cuando estábamos ahí todavía encontrando ese sonido de banda pero ustedes creyeron en nosotros y nos dijeron que sí entonces esto se trata de tocar puertas de hacer un estilo único de trabajarle muy duro no hay como ninguna empresa ni ningún proyecto que fracase sino que realmente se rindieron en un punto entonces me rendí hoy y mañana seguramente era ese día de suerte ese día que yo iba a llegarle a las miles de personas iba a encontrar la persona que iba a sacar mi carrera adelante y me rendí hoy eso es lo que siempre pensamos nosotros de que esto ya es parte de nuestras vidas esto ya es nuestro proyecto de vida y que nunca nos vamos a rendir sino vamos a seguir le dando con toda y es una invitación también a todas las bandas de Colombia a que busquen la manera de hacer las cosas busquen la manera siempre de proponer y no esperar a que la vida los sorprenda sino antes de eso proponer yo creo que para mí eso es la madurez del rock por parte de la U siempre van a tener ese apoyo y gracias de verdad sigan haciendo eso con amor como lo dijeron que así es como salen las cosas bien las cosas bonitas sigan trabajando sigan tocando muchos más temas y bueno también por mi parte felicitaciones por digamos Instagram estuve por ahí chequeándole los Reels en los TikToks también muy graciosos entonces chicos muchas gracias por estar acá recuerden por favor a los seguidores las redes sociales y ya despídanse no bueno pues queremos por supuesto agradecerles a ustedes de verdad que este tipo de cosas motivan un montón recibir buenos comentarios de tu trabajo siempre va a motivar todos aquí tenemos sueños nosotros tenemos sueños me imagino que ustedes tienen sueños todas las personas que están conectadas tienen sus sueños y realmente el mensaje que queremos dar es ese que esos sueños se pueden realizar esos sueños son alcanzables si uno trabaja para eso si quieren más mensajes optimistas síganos en nuestras redes para más consejos síganos estamos en Instagram como Apolo7TV estamos en Facebook como Apolo7Oficial estamos en YouTube como Apolo7TV estamos en TikTok como Apolo7TV ese TikTok es algo nuevo para nosotros ahí vamos como cogiéndole el tiro como dicen ahí vamos ahí vamos pero la verdad que siempre vamos a tener un mensaje bonito para entregarle a la gente siempre vamos a tener súper buena vibra y sobre todo siempre vamos a entender que lo que nosotros hacemos y el mensaje que nosotros entregamos como banda tiene una repercusión y yo creo que el hecho de de tener esa buena vibra y ese buen mensaje es algo inherente a nosotros entonces siempre van a poder esperar cosas positivas de nosotros entonces ya saben tienen que seguirnos escuchar nuestra música nuestro más reciente lanzamiento eres esa historia también que escuchen las canciones que hicimos junto a Marty Friedman y nada de verdad muchas muchas gracias a ustedes por este espacio y sobre todo por creer en nosotros y creer en nuestro talento porque eso significa demasiado para nosotros así que bueno muchas gracias menos 6 y 42 de la tarde y esta es Eres esa historia Rock on Bravura Amor contigo voy a estar no importa si se acaba el mundo hoy quédate conmigo un poco más quédate por un segundo oye amor te llevo en mi corazón te llevo en mis letras y en cada canción nunca digo lo que siento pero ahora es el momento porque tú eres el sueño que quiero alcanzar cuando despierte y encuentre que a mi lado estás eres esa historia que quiero contar quédate conmigo un poco más oye amor no quiero despertar del sueño en el que estamos juntos bésame no dejes de mirar mis ojos que ahora son tu mundo nunca digo lo que siento pero ahora es el momento porque tú eres el sueño que quiero alcanzar cuando despierte y encuentre que a mi lado estás eres esa historia que quiero contar quédate conmigo un poco más que quiero Porque tú eres el sueño que quiero alcanzar Cuando despierte y encuentre que a mi lado estás Eres esa historia que quiero contar Quédate conmigo un poco más Hoy amor te llevo en mi corazón Te llevo en mis letras y en cada canción Te llevo en mis letras y en cada canción